47 años, chilena. Vive hace décadas en un kibbutz a dos kilómetros de la Franja de Gaza. Hoy está desaparecida. No se sabe específicamente a qué hora fueron secuestrados o trasladados a otro lugar. Lo que sí sabemos es que su casa fue totalmente destruida por dentro, pero no hay indicios de que hayan sido asesinados en el lugar, ni tampoco en los alrededores de su casa, ni en la localidad donde vivían, en el kibbutz. Lo que da un aire de aliento a la familia, en el sentido de que todavía existe la esperanza de recuperar a su hija. La familia de Loren cree que desde su propia casa fue secuestrada por milicianos de jamás. Hace un día y medio perdieron todo contacto con ella. Junto a sus padres habían migrado de Chile en 1984 para vivir en una comunidad judía al sur de Israel. Escenario incierto. Incertidumbre que comparten decenas de chilenos que aún están atrapados en Israel sin poder retornar a nuestro país. Están esperando a que nos digan que podamos salir. Todas estas familias son familias que el gobierno de Israel está sacando de las regiones más peligrosas. Este chileno, su esposa y otros compatriotas han vivido horas de terror. Han dejado registro de lo ocurrido en primera persona. Alarmas que no cesan y que les advierten sobre una posible amenaza. Es momento de buscar refugio. Este es una alarma real de bombardeo. Estamos yendo a los bunkers. ¡Vamos, vamos, vamos! Lugar que si todo sale bien, pronto dejarán atrás. Esta jornada despegó el primer vuelo humanitario desde Chile. Están en la lista de priorizados. Quiero decirles muchas gracias a todos. Ya estamos en el listado del avión humanitario. Y decirles que cómo funciona esto. Van por prioridad embarazadas, ancianos, gente con problemas. De lo cual nosotros no somos prioridad por ahora, excepto estas dos mujeres que están ahí. Pero ya se va a hacer una lista y se supone que a medida que se pueda van a ir despachando a las personas. Nos queda solamente esperar, tener paciencia. Son alrededor de 23 horas. Si todo sale bien, no hay ningún problema, ningún inconveniente en algún aeródromo donde tengamos que aterrizar. Para poder estar trabajando ya mañana, a contar de pasado del mediodía, dos de la tarde de Chile, estar sacando a los primeros chilenos desde Ben Gurion. La cifra varía. Hay una cantidad inicial de 205 que manejamos hasta el minuto, pero eso puede ir cambiando con el lapso de la hora. Aeronave que considera cinco escalas antes de llegar a Tel Aviv. Chile, Brasil, España, Grecia y finalmente Israel, donde se encuentran los chilenos. Hay otros compatriotas que son residentes de Israel. Se mantendrán en ese país, pero han tenido que buscar lugares seguros. Me gustaría dejar un saludo a mi madre, a mis queridos amigos en Chile. Yo estoy cuidándome aquí en este búnker con mi familia. Es algo que no es fácil, pero se puede hacer. Estamos muy bien físicamente, pero estamos destrozados psicológicamente. Esto es una masacre, esto es algo que nadie en la humanidad puede justificar. Más de 13.000 kilómetros que aleja a estas personas de su país natal, todos esperanzados en algún momento llegar de regreso a Chile. Y ya estamos en contacto con todo lo que en nuestras manos está.